Muchas gracias señores, esto viene en la producción número 49 que ya está por salir Va a estar calientito señores, para bailar sabroso con Junior Clan, ok Se llama Candela Pura para ti Con Junior Toca, cintalero, toca, pero ya Ponle Candela de la buena, que se vayan las penas, que se la lleve el mar Ponle Candela de la buena, que se vayan las penas, que se la lleve el mar Toca, toca también el bongo, que quiere mi corazón, que tú le metas Candela Toca, toca la conca ricura, que quiero amanecer, bailando Candela Pura Toca, toca, toca a tu palero, a dira mi corazón Toca, toca la conca también, que quiero amanecer Toca, toca, toca a tu palero, a dira mi corazón Toca, toca la conca también, que quiero amanecer Bailando Candela Pura Bailando Candela Pura Toca, 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 pero ya Toca, toca, pero ya Ponle Candela de la buena, que se vayan las penas, que se la lleve el mar Ponte Candela de la buena, que se vayan las penas, que se la lleve el mar Toca, toca también el bongo, que quiere mi corazón, que tú le metas Candela Toca, toca la conca ricura, que quiero amanecer, bailando Candela Pura Toca, 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 toca a tu palero, a dira mi corazón Toca, toca la conca también, que quiero amanecer Toca, toca, toca a tu palero, a dira mi corazón Toca, toca la conca también, que quiero amanecer Bailando Candela Pura Bailando Candela Pura Bailando Candela Pura Bailando Candela Pura Señoras y señores Voy a presentar El hombre del timbal El hombre de la mano rápida izquierda, porque la derecha la tiene amarrada Él es Marvin Gutiérrez El hombre del timbal El hombre del timbal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!